Estamos en el punto cero de la ruta de hoy. Quiero agradecer este vídeo, bueno, dedicarse lo mejor dicho al señor Gamberro y a Gamberro Jr. Si me veis, un saludo, gracias. Y nada, vamos a observar un poco la zona y entramos. Es que la fachada principal de este edificio da una carretera nacional y pasan muchas cosas, hay que atacar por atrás. ... Un saludo. El Putebol de Salerno. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Ahí está la bicicleta Taller era de mierda por todo el lado Que tenía como una especie de taller Pedazo de cocina Tierra de listas Taller Año cero Acabo de escuchar la comida por aquí Un baño Madre mía, hay ropa y todo Se caían cachos Se caían cachos Se caían cachos Este suelo Con mucho cuidado Me da pánico Mirad Un dormitorio Aún hay ropa Libros Tesoros Tesoros de España No 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 Un O Tengo una foto de la gente que Ese es Tom Cruise, ¿no? Si Vaya preciosidad la escalera El techo Y la escalera Que pasada de escalera Vamos a retirar la escalera ahí Fijaos el techo Una atrapa sueños Aquí vivía la maestra Sí Vivía la maestra aquí No, no, no No, no Voy a encontrar un ejemplar de El Viola Una foto de la monja Mirad que imagen de la escalera Para arriba Parece que está en buenas condiciones el techo Vamos a ver Está la marea de la calcumida Aquí está Aquí está el fallado Si ya quiere decir el desgaste Está muy... Vamos a ver esto Vale, yo creo que ya... Ahí Ahí Vean las fotos antiguas Vía... Vía de Santiago Aquí pone Aquí pone Depositaria de Diputación Provincial de Contehedra 1957 La cantidad de 109 pesetas 45% Por el campo Propiedad campo año 1957 109 pesetas Bueno Hay muchos Hay muchos recuerdos Un niño Una foto de un niño con el Fernando de la Comunidad No sé a la gente aquí qué le pasaría Dejar todos estos recuerdos aquí que se pudran en el tiempo Aquí me he encontrado hasta Para... Papeles de un Poche Fijaos Aquí el suelo de piedra Así que ufff Todo calcumido Pero una belleza Aquí está la marea Aquí todavía tenemos Aquí tenemos Unos tres buñecos de las cortinas Sillas Muñecos de niños Aquí Aquí ya había una suña de vera Me voy a abrir Bueno Esta va a comer la casinilla Está toda llena de... De ruedas Toda la cocina No sé Tipo Wander Cuenta... Porquería Que susto Un reflejo en el cristal Creía que venía a ver Ufff Mirad que teadaña, ¿no? Que pedazo teadaña Y aquí la campanada Oxidada Llena de porquería Aquí hay mucha mierda Hostia que voy a salir de aquí Me cojo una infección Aquí es donde están las huellas Ufff La nevera ni alabro Y aquí pone Bendice señor este hogar Y a cuanto a él vengan Que podamos darle siempre un trozo de pan Un vaso de vino Y un abrazo de paz No me ha tirado el casco No me ha tirado el casco No, hostia Mirad este limonero Precioso Ahí la fachada principal del edificio Que pena de lugar, ¿no? Todo esto está desbrozado El número uno, tú Aquí lo que se veía desde ahí dentro Esto es donde metían los animales Los cerdos o vaca Aquí habían niños, seguro Claro, todos los muñecos que hemos visto Y juguetes Y este era un columpio Aquí el asiento del columpio No cabe duda que era una casa señorial Mirad que pedazo oscuro Es algo todo manchado Mirad que ahí me he traído unos guantes Un poquito más... Para la próxima me traigo unos guantes que tengo Que compré en una ferretería como de Goma Y tal Para tocar estas cosas Porque un poquito de asquito Está todo muy mojado, muy húmedo Muy... Qué pena de casa, tú Viva el espacio Es un poco más Cuatro No se lo desara No se le desara No se le desara No se le desara Gracias.